¿Cómo están amigos de Pepe Radio y Vueles Televisión? Visitamos Lima Norte, conversamos con el público acerca de los resultados electorales del día de ayer, 11 de abril. ¿Qué tal señora? Conversábamos, ¿qué le pareció a usted el resultado de las elecciones del día de ayer? Bueno, ahorita quedaron tres candidatos, ¿no? Porque los resultados han dado demasiado tarde, ¿no? Muy tarde lo han dado y hoy por la mañana escuché que habían tres presidentes que iban por la segunda vuelta. ¿Qué expectativa para esta segunda vuelta? Bueno, pues yo pensaba que en una nomás iba a salir, pero en segunda vuelta pues ocasiona gasto también para el Perú y en esta pandemia que estamos, la situación está muy fea. ¿Usted quería en primera vuelta? La primera vuelta, nada más que salga todo, pues porque la verdad ahorita hay gente, familias enteras que se están contagiando, hay demasiada gente que se está falleciendo y ojalá que este presidente cumpla las cosas que él está diciendo, ¿no? Gracias, gracias, muy bien. Hay una señora que nos ha atendido. Señora, ¿qué tal? Bueno, caballero, ¿qué te pareció ayer los resultados? Oh, mal, mal. Porque a ese ha sido fraude, fraude totalmente. Nos ha engañado a nuestro querido Perú. La señora Keiko Fujimori ha hecho su trampa totalmente mal. Porque necesitamos mal, mal. ¿Cuál es la expectativa para la segunda vuelta? Para la segunda vuelta tenemos que hacer ganar a Pedro Castillo, sea lo que sea. Porque él es un provinciano, no conocemos bien, pero tal vez lo hace bien. Porque con Keiko durante 30 años hemos visto todo, todo, siempre ha sido, no ha dejado de trabajar ni todos los años, siempre ha jodido. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, señora, ¿qué le pareció a los resultados de las elecciones de ayer? No. No opina, mejor no. Muy bien. Jovencita, ¿qué tal? Cuéntenos, señora, disculpe. ¿Qué le pareció a los resultados de ayer? El tema electoral. No quiero opinar. Usted, señora, ¿qué nos puede comentar acerca de los resultados de las elecciones de ayer? Bueno, mira, realmente, como dicen, las propuestas que tiene cada persona, que se presenta, cada candidato, son, como dicen, no tenemos una seguridad, ¿no?, de que se cumpla lo que realmente dicen. Pero cada uno tiene un punto diferente, una propuesta que el Perú necesita. Pero vamos a saber si realmente, acá el tema es que lo hagamos cumplir la población peruana, ¿no? Si el, ellos, cada uno puede proponer lo que le parece, pero si no se cumple, está por demás. Y evitar, como se dice en cada una de las propuestas, que continúe la corrupción. Usted, como mujer y como ama de casa, ¿qué espera de los políticos? Bueno, que haya transparencia, que se cumpla lo que dicen. Del todo no se va a cumplir nunca nada, pero al menos que la economía se reactive para todo el Perú. ¿Su expectativa en la segunda vuelta? Que gane el que sea justo, el que sea justo y el que quiera realmente que nuestro país se, 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 que mejore, que crezca en todo sentido. ¿Su nombre? Rosa Salazar. Gracias, señora Rosita, y aquí algunas personas más. Jovencito, una consulta, ¿qué te pareció el resultado del día de ayer? No sé. ¿Te han convencido o no te han convencido? No. No. Es que yo quería que gane otro, otro candidato, pero bueno. ¿Y para la segunda vuelta, qué expectativas? No, no espero nada. ¿No confías en los políticos? En los que están ahora, no tanto. En los que están ahorita para la segunda vuelta, no tanto. No lo siento... Representada, no te sientes representada. Ajá. Muy bien, gracias. Bien, entonces aquí, conversando con el público de a pie, su opinión acerca del resultado. A ver si, Jorri, culminamos por acá con las personas adultas también. ¿Cuál es su opinión después de estos comicios electorales el día de ayer? Caballero, estamos consultando, ¿qué le pareció los resultados de las elecciones? Una sorpresa lo de Castillo, pero me parece bien que hay un cambio en el Perú, pues. Para que toda esta corrupción termine y el país avance. Yo tengo 62 años y el Perú sigue igual. Cada cinco años cambian los corruptos. Y nadie devuelve nada. Todo sigue impune. Juzgan, juzgan y nadie sentencian. ¿Cuál es su nombre? Roger Jaime Enrique Solor. ¿Qué expectativas para la segunda vuelta? Depende de quién pase, pues. Sería preferible que pase de Soto o Baleaga, pero no Keiko. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Bien, el panorama aquí en las calles de San Martín de Porres, donde encontramos aquí personas. Desde muy temprano para realizar algún tipo de trámite, pero también nos dieron su punto de vista después de estos promedios. Quienes están, ellos también, dándonos a saber y qué esperan para la segunda vuelta. Marcia Vilela para PBR Radio y la Televisión.